muy buenas tardes tengan todos bienvenidos a esto que estamos llamando el BLA show donde vamos a estar hablando sobre diferentes temáticas de una forma divertida de una forma diferente vamos a tener invitados vamos a tener juegos vamos a regalar cosas vamos a tener de todo un poco así que bueno esperamos que la pase muy bien muchísimas gracias por conectarse donde sea que estén donde sea que nos estén viendo hoy vamos a tener un programa sobre Python ok sobre Python y vamos a ver qué es Python vamos a averiguar cositas sobre Python ahí tal vez este curiosidad es verdad si usted no sabe qué es Python quiero que me ponga ahí de una vez en los comentarios de la transmisión que se le viene a la palabra este que se le viene a la mente perdón cuando escucha la palabra Python usted dice ok Python me suena como no sé tengo una persona que está estudiando Python en este momento que decidió dar un paso este para aprender algo nuevo y este se metió al curso de Python entonces voy a llamar a los invitados del día de hoy que nos acompaña y él es Gustavo Gamboa así que ya está con nosotros por acá Tabito que no lo veo por acá vamos a ver si ahora sí ya Tabito cómo estás muy bien muy bien muy contento de estar acá para aprender aquí tengo que tener cuidado porque con el profe que vamos a hablar es mi profe entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que digo pero Tabo antes de entrar con el profe yo quiero preguntarte perdón hoy ando con la voz por qué escogiste Python digamos qué fue lo que te llamó la atención de Python y que dijiste mira esto me suena quiero meterme ahí ya el profe lo explicará mejor pero a mí lo que me llamó la atención uno porque a mí me gusta siempre como estar aprendiendo cosas nuevas y Python específicamente porque yo había escuchado que Instagram fue hecho con Python o sea Python tiene que ver mucho con la creación de de Instagram y no sólo debe estar de esta aplicación y esa red de muchas otras pero cuando digo y eso yo dije que yo quiero aprender a hacer eso quiero programar mis cosas mis propios en mi propia red social no sé si podemos llegar tan avanzados verdad pero podemos iniciar por algo se inicia ya lo vamos a conocer pero el profe siempre dice eso que no una de las de las claves es no solamente quedarse con lo que uno en la clase y es importante la curiosidad que se despierta en uno de conocer más porque la realidad es que este tipo de tecnologías van avanzando todos los días siguen evolucionando verdad entonces sí 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 que seguir aprendiendo si se puede vas a ver a él cuando yo haga mi red social no te voy a invitar cuando tenga mi red social cuando yo cree la propia te voy a dejar fuera de mi red social cuando escuchaste el término Python por primera vez que fue lo primero que se te vino la mente videojuego la palabra Python y vos dijiste videojuego Python tiene nombre de videojuego verdad es como de videojuego o de de alguno de los de los robots o villanos que tenían los Power Rangers y luchamos contra Python vamos a ir contra Python tiene nombre como de de personaje anime así sí exacto y también si videojuegos y como Python 3 la carrera final y como está más adiós el nuevo Python el nuevo Python sí tienes razón más suena como como un videojuego no lo había pensado y no anda muy lejos pero bueno ya verás vea le tengo aquí unas palabras antes de meter al profe porque el profe se nos va a corregir pero yo le voy a decir primero usted un par de palabras podemos hacer quedar más con mi profesor usted me va a decir qué cree y la gente también los que están ahí comenten este en la transmisión que comenten acá usted me va a decir qué es lo que usted cree que es esta palabra ok o qué significa dentro del mundo de Python verdad porque tal vez la palabra en inglés tenga una una cómo se llama según una cosita pero con notación obviamente significado el sonido este Joel tal vez si me bajas un poquito con la música porque yo la escucho un poquito alta gracias ok la primera palabra es break 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 así b-r-e-a-k break no break es ya voy a quedar mal con el profe pero no importa yo va a ser como el que no sé hoy vinimos a aprender hoy vinimos a aprender Tavo exacto es como me dice hey necesito un break ok eso es lo que usted cree que eso significa en Python bueno no está bien voy a decir que sí van a creer van a creer que soy un mal alumno ok está bien vamos a ver vamos a ver la segunda palabra es paz así de pasar p-a-s-s paz es es el pase usted ha visto ese aparato que pasa rápido es como un quick pass sí es como un pase es un pase ok también pase a la siguiente este plaza forma de la siguiente página te explicaré el profe ya te explicaré el profe pero sí está bien más o menos como es ok eso está fácil continuo es continuar hay que continuar con lo que es o sea el trabajo que se está haciendo continuar programando y si seguimos programando también try tratar 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 ok no estamos hablando en inglés verdad esto no es una traducción de ya te explicaré el profe que significa seguir tratando ok vamos a ver y la última except son las excepciones que uno siempre encuentra verdad como en todo entonces todo tiene una excepción ok en idioma estás 10 de 10 estado estoy 10 verdad estoy full si este fuera el de inglés estarías volando verdad estoy diciendo que me dejaste mal en el profe yo estoy feliz al propio solo como para que el profe venga y le enseñe a los demás le enseñe a los demás ok bueno vamos a darle la bienvenida acá al profe gerardo que este ya se va a conectar acá está con nosotros de una vez profe bienvenido este y bueno de una vez este cachete me ha estado así corría aprenda tome yo simplemente lo hice como para que hubiese alguien que no sabía dice no no hay que darle la razón a tabito de que era para para ayudar y que los demás pudieran verlo después yo soy ese yo soy el instrumento para que la gente aprenda yo soy el que hago las preguntas la gente no quiere hacer que se quedan callados eso yo eso está muy bien eso está muy bien profe cómo estás bueno primero que nos diga este qué hace usted acá en VLA el profesor de Python y cuánto tiempo tiene acá dando la clase y todo esto bueno yo tengo aproximadamente unos dos años dando clases aquí en VLA y la verdad pues han sido dos años de aprendizaje continuo porque como yo les digo siempre cada persona tiene su forma diferente de pensar su lógica diferente y al día de que llegas uno a clases de pronto te salen con la solución a un problema que uno no había pensado pero que es súper genial entonces es algo bonito porque uno pasa siempre aprendiendo y pasa ahí divertido ¿sabe qué? me dio mucha confianza el profe uno tiene que saber ¿verdad? son claves son consejos que le voy a dar a la gente que está viendo el equipo de fútbol del profe eso fue lo que a mí me hizo confiar yo dije no, ¿cómo no voy a confiar? tengo que confiar en el profe por lo cual yo no confío en Ariel suave, 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 suave no me diga que ustedes dos son manudos obvio por supuesto muchas gracias, esta fue la clase de hoy nos vemos hasta la próxima semana chao todos los morados no saben perder que ganamos y ya iba a llorar, ya quiere llorar, ya se va a ir no voy a hacer comentarios al respecto ¿verdad? bueno, tengo 37 comentarios que podría decir pero no los voy a decir no los voy a decir los voy a dejar ahí esos 37 unos cuantos son ahí medios falsificados 37 son 37 les dieron el paso apuesto que en python no se pueden programar todos los campeonatos ¿verdad? estoy seguro que ¿verdad? pero bueno profe a ver ahora sí díganos la primera en python ¿qué significa o qué es break? bueno esas tres primeras tienen que ver con algo que se llama ciclos ciclos es cuando yo voy a hacer algo varias veces por ejemplo voy a hacer el mismo procedimiento qué sé yo 10 veces 15 veces por ejemplo yo llego y tengo una palabra y quiero ir deleterando la palabra entonces yo hago un ciclo y va corriendo break lo que lo que significa es que si yo encuentro una condición que yo le puse por ejemplo yo digo deletréeme la palabra pero si encontrás la letra S que no me gusta mucho o de color morado haga un break significa salgase de ahí salgase del ciclo y termínelo eso es lo que significa es como deletreando con jacks una mezcla ahí ¿verdad? como este vamos a deletrear las palabras ok es interesante o sea nada que ver lo que dijo Tavo cero así pero nada porque yo tenía que ser el ejemplo Ariel ni cerca o sea pero ni cerca tú la palabra paz eh no pero sí la palabra paz es la que sigue qué significa la palabra paz en python esa palabrita es interesantísima porque básicamente significa nada no haga nada aquí no hay nada que hacer y entré a un ciclo pase directo si entré a un ciclo ves la palabra paz es como nada como si no hubiera pues absolutamente nada se utiliza mucho cuando uno está desarrollando en equipos entonces yo puedo llegar y decirle a la gente mire aquí va usted aquí va usted aquí va usted y para designar cada bloquecito le pongo la palabra paz pero como tal no hace nada eso eso es como para que nadie me toque lo que está aquí o sea eso es como aquí usted no tiene por qué meterse este no me toque nada aquí pase adelante siga puede ser estamos aprendiendo recuerden que todos estamos aprendiendo aquí python es que están viendo la transmisión también pueden hacer comentarios por ejemplo aquí david fuentes nos acaba de poner excelente profesor dice aquí david fuentes oiga profe lo quieren mucho gracias david igual los que están en los comentarios que yo voy a estar leyendo si tienen alguna duda este como es que se llama la ponen también dice aquí jonathan arroyo saludos que está bien conectada yo voy a estar leyendo los comentarios porque también quieren hacer alguna duda sobre python acá el profe solo de python solo de python no vamos a hablar de fútbol ni de otras cosas solo de la introducción igual ya todos saben quién es el mejor equipo y ganador entonces no hay discusión en eso pero vamos a continue porque esa es la palabra que sigue continue profe continue igualmente en los ciclos cuando usted encuentra la palabra continue cada vez que usted pasa por un ciclo se llama iteración cada vez que yo voy pasando es una iteración el break es como el más radical aquí terminó todo el pass es el más relajado aquí básicamente no pasa nada y el continue lo que hace es que esa iteración como tal la brinca y pasa a la iteración siguiente así por ejemplo yo estoy deletreando la palabra python y yo le digo y yo le digo si encuentro una t haga un continue entonces deletrea la p deletrea la y pero como una t está continue la brinca y se va con una h yo sé que Ariel es el el que lleva el hilo conductor profe pero yo le voy a ayudar porque usted sabe que es morado entonces él va ahí como agarrando profe digamos pero sería bueno explicarle a la gente ok porque es que uno utiliza esos como comandos o esas palabras a la hora de ya ponerlo en la realidad verdad porque es que se utiliza y para qué es que se utiliza claro claro no por ejemplo usted está jugando ahora que hablaban ustedes de los juegos un break usted llega y está jugando el dios de la guerra y el dios de la guerra lo que hace es que cada una de las pantallas te mete en un ciclo y usted está en ese ciclo hasta que usted logra ganar el juego digamos cuando usted gana cuando usted gana esa pantalla usted mata el ciclo básicamente usted va a estar en el ciclo ahí indefinidamente y cuando usted gana él hace un break y mata el ciclo y pasa hasta el siguiente es una excelente forma de entenderlo muy bien muy bien dice aquí Marcela Leandro que excelente profesor oiga que manera solo piropos para el profe hemos tenido aquí unos comentarios muy bien ok entonces ok me gusta esta esta explicación entonces digamos yo en por ejemplo en God of War estoy en en el stage me lleva a las minas bueno en el nuevo en el Ragnarok estoy en las minas entonces toda la escena que está dentro de las minas eso es un eso es un break eso es un cuando usted gana es un ciclo y cuando usted gana hace un break o sea cuando ya hice todo lo que tengo lo que tengo que hacer ahí y desbloqueo para continuar al siguiente escenario ese es un break exactamente exactamente aquí hablamos de videojuegos y aprendemos de Python al mismo tiempo ¿dónde ha visto usted un programa así? ¿dónde? este es un VLA Show muy bien ok en el PAS sigámoslo aplicando en los videojuegos me gusta ese ese ¿cómo es que se llama? esos ejemplos en el PAS no ganaste la pantalla hace un PAS o sea y seguís o sea lo normal lo que siempre me pasa todas las noches entonces yo estoy en un PAS en este momento en God of War entonces así exactamente ok y en el Continuum bueno en el Continuum digamos que usted decidió irse por alguna otra en algunos juegos usted puede meterse a una por ejemplo a una cueva u otra cueva ajá entonces digamos que el Continuum va a hacer que yo me metí en una diferente hago como un stand-by y me voy para otra eso está muy interesante ¿sabes la cantidad de gamers que van a empezar a estudiar Python después de esta analogía que acabamos de hacer? no la cantidad de palabras que yo voy a empezar a usar ahora porque cuando la gente me pregunte este man que estás en God of War ah man ahorita estoy en un ciclo ahí estoy en un ciclo en las minas pero ya casi llevo el break no he podido llegar al break o para decir lo más bonito no mira es que lo que pasa es que estoy haciendo PAS en el juego aquí por PAS exacto hasta me siento más culto así voy a llegar con mis compas gamers pero a ver es que estoy en un PAS estoy en el ciclo ahí pero ya voy a hacer un break y también para la mamá cuando la mamá le diga a uno ¿qué está haciendo? tiene 3, 4 horas de estar jugando eso mamá estoy haciendo un PAS aquí buscando el break ajá mami entiéndame yo no puedo ir a comer hasta que no no llegue el break muy bien y ahora sí las dos últimas que son try y accept esos son para claro no esos son para manejo de errores try yo cuando yo pongo la palabra try le estoy diciendo vaya y busque si aquí hay un error por ejemplo yo llego y le digo al jugador digítenme su edad y yo pongo como jugador la letra A con el try yo estoy capturando que eso es un error que eso no es un número y ahí utilizaría el excepto el excepto es ¿qué hago yo si encuentro un error? o ¿qué hace el programa si encuentro un error? así que en el try va a detectar el error y se brinca se va para el excepto y el excepto le dice vea A no es un número necesito que me dé un número que me diga cuál es su edad y así es como funciona o sea el try le dice como vea madre no se pase de listo ¿verdad? le estoy preguntando la edad ¿verdad? eso sería como cuando uno en Mortal Kombat quiere hacer la fatality y si usted aprieta triángulo en vez de círculo no le sale el try le dice es que esa no es por eso es que a usted no le sale su fatality exactamente el try es ese que va a ir a buscar errores y el excepto ¿cómo usted va a comportarse cuando encuentre un error? es cuando ya le hago la fatality y le arranco a la cabeza cuando la pudo aplicar bien muy bien exacto ¿cómo programo yo esa cantidad de sangre exacta? ¿verdad? como dijo yo quiero 200 litros de sangre es muy difícil quiero que la columna vertebral se salga de su cuerpo cuando yo levanto la cabeza exacto como cuando estamos usando los juegos de Grand Prix y usted llega y por ejemplo se quiere ir contra vía que normalmente muchos juegos cuando ya se quiere ir contra vía como que para el carro ¿verdad? y comienza a decirle vea le sale una flechita y todo es para allá es para el otro lado cuando usted se sale de la vía ahí encontramos ahí funciona el try y dice mira va para el contrario como Mario Kart cuando uno va en reversa y le sale el bichito como que devuélvase devuélvase montado en la nube exactamente montado en la nube de vuelta exactamente y el bichito es el ¿cómo se llama? el excepto que es la forma en que el programa va a reaccionar cuando se cometa un error ¡ay qué interesante! ¡qué interesante! bueno ya que nos metimos en el mundo de los videojuegos bueno y para todos los que están en la transmisión que ya hay bastante gente por dicha bueno recuerden que si quieren hacer alguna consulta aquí está el profe estamos hablando sobre Python seria de Python bueno puede ser no tan seria también explíquenos primero ¿qué es Python? para ahora sí entender claramente y no sé tal vez ¿qué cosas están programadas en Python para que la gente sepa que aparte videojuegos porque sabemos que hay muchos y tal vez usted nos pueda dar unos buenos ejemplos de videojuegos que estén programados en Python ¿qué más está programado en Python y qué es Python? claro no Python es un lenguaje de programación general pero que tiene una fuerte cantidad de bibliotecas de librerías que lo apoyan entonces esas librerías son las que nos permiten entrar como áreas específicas por ejemplo ciencia de datos juegos graficación la parte de inteligencia artificial y demás Python tiene la ventaja que es un lenguaje bastante simple desde que se creó la filosofía la filosofía era que se pudiera hacer un lenguaje que prácticamente fuera similar a un lenguaje como el inglés así que es bastante simple esa es una de las ventajas de Python porque usted aprende a programar en Python aprende la lógica y ya después incluso puede moverse otros lenguajes en una forma muy natural más sencillo claro claro una forma muy sencilla y además tiene una ventaja que es un código abierto o sea que es completamente gratis porque hay lenguajes por ejemplo que usted llega y compra una licencia para poder programar hay otros lenguajes que usted compra una licencia y si hace un programa también tiene que pagar licencias sobre los programas que usted hizo pero Python no Python usted lo descarga gratis lo instala gratis y además puede hacer programas y esos se pueden distribuir gratis sí claro lo cual es súper conveniente además es un lenguaje que se actualiza muchísimo bastante las versiones por ejemplo ahorita están en la 3.11.1 y no me extrañaría que ya en próximas semanitas salgan la 3.11.2 Probe ahora que mencionaron las inteligencias artificiales estos que ahorita están de moda ¿verdad? desde el Mid Journey donde usted crea los dinosaurios y todo esto y el chat GP ¿verdad? todo eso ¿está todo esto programado en Python? no sé específicamente esas pero no me extrañaría porque es uno de los lenguajes que más se está utilizando actualmente para eso por ejemplo cosas que se pueden hacer en Python a nivel de inteligencia artificial que la vez pasada por ahí estábamos valorando digamos volviendo a fútbol pero ya con la bandera blanca ¿verdad? está bien está bien a veces hay muchachitos muchachitos que llegan 37 veces campeón que me voy a vender yo a veces hay muchachitos que llegan al estadio no necesariamente a disfrutar de fútbol y hacen cosas indebidas bueno se les beta el estadio pero el problema es que yo voy a tomar una foto de un muchachito y pongo la foto en la entrada al estadio digamos que es un partido de mi equipo con el suyo Ariel donde está llenísimo a las 8 de la noche ¿usted cree que las personas de seguridad va a poder detectar en una fotito así chiquitita si la persona que está pasando está vetada o no está vetada eso es muy difícil eso es completamente difícil pero a través de Python yo puedo hacer con inteligencia artificial que él reconozca las caras de las personas que están entrando y en una base de datos yo puedo tener las fotos de las diferentes personas que están vetadas y Python puede llegar y reconocer a la persona y mandar un mensaje a los de seguridad claro le va a decir mire culanito no puede entrar además una excepción denle ahí y sale el bichito de Mario exactamente o por ejemplo no sé a mí me encanta un programa que se llama alerta de aeropuerto pero ahí tienen ustedes perfiladores que están fijándose en la conducta de las personas para ver y quiénes son como sospechosos muchas veces las pegan a veces no qué pasa con Python yo puedo poner cámaras y puedo poner cómo es los comportamientos de las personas puedo enseñarle cuáles son los comportamientos de las personas que normalmente vienen a no precisamente al país a disfrutar de su turismo y demás cuando yo tengo esa serie de comportamientos Python puede analizar a través de videos cómo se están comportando las personas y cuando hay alguien que entra en el rango de lo que es un dudoso él puede avisarle a la gente de seguridad a los de inmigración revisen a esa persona voy a programar para poner una de estas camaritas de como se llama de timbre fuera de la casa entonces lo voy a programar porque si es alguien que me viene a cobrar yo le digo que el timbre no funciona entonces es una excepción si es esta persona cuando toque el timbre no va a funcionar puedo hacer eso en Python claro de hecho una de las cosas que ya existe es muy deshonesto pero si hágalo una de las cosas que ya existe es que Python puede reconocer la cara suya y eso está ligado con el sistema de de llavines de su casa y por ejemplo usted puede llegar y decir mira autorizo que Ariel Tavo y Gerardo entren a mi casa y cuando uno llega él escanea la cara y abre automáticamente la puerta wow eso está bien eso está muy cool si no no de hecho una de las variaciones que por ahí vi es que si usted llega y qué sé yo está trabajando pero alguien va a ir a limpiar a su casa y usted dice bueno esa persona llega a las 8 de la mañana y se va a las 2 de la tarde usted puede programarlo para que entre 8 de la mañana y 2 de la tarde le permita entrar a la persona y fuera de ese horario no puede entrar ¿sabe a quién le puede servir mucho también? a ese tipo de personas que toman muchas bebidas espirituosas y que llegan a la casa y que no pueden abrir ¿verdad? que lleguen donde estaban que no puedo meterla allá ¿verdad? eso les ayudaría mucho porque la chinchelobede diga si es el patrón pase ¿verdad? claro claro vea y no estoy diciendo que específicamente estos carros que son autónomos los Tesla los Tesla lo estoy diciendo que sean en código Python sin embargo la vez pasada si tuve la oportunidad de ver un código para un carro autónomo no decía exactamente cuál marca y eso es interesantísimo bueno yo todavía no sé cómo hacen en Costa Rica ¿verdad? porque no son como las mejores prácticas de manejo pero a través de inteligencia artificial a través de programación con Python no se le puede decir a un carro mire cuando llegas a la esquina revisar si vienen carros o revisar si vienen personas o si vas conduciendo y se atravesa a alguien frene todo ese tipo de cosas más bien Costa Rica sería el mejor taller profe si vas a Costa Rica dele en cualquier parte del mundo no se preocupe mándese esa es la prueba de fuego claro si pasa bien si hágale vaya vaya dele llévelo a Australia pero bueno también hay otras cosas digamos en ciencia y datos es muy utilizado yo puedo analizar los comportamientos de las personas y demás en ciencia y datos también hay otras áreas por ejemplo hay muchos equipos de ultrasonido que están actualmente en los consultorios médicos que fueron programados en Python interesante o por ejemplo ahora que subo lo de la pandemia porque reconocen las imágenes profe o sea ya tienen unas imágenes en su base de cosas que podrían estar mal o como funciona no entiendo el del ultrasonido el del ultrasonido no el lo que hace digamos en el ultrasonido es como si fuera como si fuera un tablero en cuatro dimensiones y el el tira el rayo bueno el sonido ¿verdad? el rayo láser y cuando el encuentra cuando el encuentra digamos un objeto o un cuerpo entonces va dibujando va poniendo puntitos como si fuera un cuadriculado donde encuentra como un escaneo ahí exactamente y a partir de eso es que él puede hacer como la gráfica ya bueno interesante ¿verdad? ve que son un montón de cosas si 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 de hecho estoy viendo que todo bueno a mí me movió las redes sociales pero vea usted todo un montón de cosas buenas para la humanidad importante realmente que se pueden hacer o sea vea el abaratado pensando en hacerse su propia red social yo pensando en hacer algo para que no me cobren verdad cero pensando en el resto del mundo que feo no no hay de todo un poco también se utiliza por ejemplo en videojuegos el Battlefield es uno de ellos Battlefield está programado en Python hay una parte para videojuegos y bueno Instagram por ejemplo está con Python Google el buscador el buscador más famoso está en Python Uber cada vez que ustedes piden un carro o que piden una comida ahí hay Python detrás ok yo digo ok aparte de meterme en la clase del profe Gerardo verdad que al final les vamos a decir cómo se pueden meter ustedes en la clase de Python pero si yo digo ok hoy quiero empezar a hacer Python ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿qué hago? bueno aparte de de la clase yo les recomiendo a la gente siempre investigar cada cual tiene como su forma de aprender mejor yo normalmente le diría bueno métanse en internet y comiencen a atravesar un poquito siempre es bueno la guía siempre es bueno pues tener primero una guía un fundamento que son las clases y ya a partir de eso una de las cosas que nosotros siempre insistimos en VLA es a buscar a estar investigando a mantenerse activo porque eso es como cualquier lenguaje usted lleva inglés y si no lo practica lo va a ir perdiendo pero si usted lleva inglés y más bien cuando ya terminaste las clases comenzaste a experimentar y ve cosas nuevas se va ampliando su conocimiento y es así que uno llega por ejemplo termino inglés y comienza a ver películas y la música y a buscar hablar con gente ya lo vas entendiendo claro claro igual es en Python meterse a ver cosas nuevas porque incluso eso está evolucionando pero a una carrera impresionante hay una librería que cuando empezamos en VLA hace 10 años es una librería para gráficos tenía 10 gráficos en total esa historia es buena o sea provee la contigo y a mí me impactó y vaya la voy y es yo es una de las pocas filminas que no he cambiado porque me gusta que la gente lo vea son 10 gráficos los que no vean y ahora usted se mete al material de esa librería y comienza a ver los gráficos es más usted solo comienza a pasar los gráficos hacia abajo y uno se lleva hasta 5 minutos pasando y pasando cada vez dura más o sea hay cientos de gráficos ahora diferentes tipos de gráficos que usted puede hacer por ejemplo esos gráficos ahora que estaba lo de la pandemia que habían esos reportes de cómo se está comportando el COVID y todo eso muchos de esos de hecho eran hechos en Python y en tiempo real iban poniendo cómo estaba moviéndose todo bueno yo no sé si alguien más tiene aquí comentarios o dudos pero los pueden hacer recuerden los que están viendo la transmisión en vivo es que aquí yo estoy leyendo los comentarios y si tienen alguna pregunta y la quieren hacer délenle sin miedo o sea hoy es para para preguntar verdad y sacar dudas y todo lo que quieran aprender de Python por cierto pero que es lo que es lo más este impactado que usted ha visto que alguien haga en Python que usted dice y mai esta vara está hecha en Python que es una vara así como no sé chivísima o pasadísima lo más difícil que usted haya visto que alguien haya programado en Python híjole eso sí está difícil eso sí está difícil porque he visto de todo pero probablemente a mí una de las cosas que más me llama la atención es eso de de la parte de que él puede aprender esos programas donde él puede aprender a reconocer patrones ir haciendo sus propias predicciones y demás la vez pasada vi uno que me llamó mucho la atención se lo vi en un congreso en Miami que a través de Python en en esos países donde han estado en guerra anteriormente suele suceder que entierran ponen esas bombas este que donde las personas las minas las minas esas que cuando la persona va caminando explotan y normalmente la ponen aquí y la ponen allá como supuestamente uno cree que a lo loco sin embargo a través de Python lograron determinar como patrones de cómo ponían las minas y lo que se está haciendo es que en muchos lugares utilizan Python para tratar de predecir dónde puedan haber minas y las desactivables wow eso está muy cool sí aquí profe tengo a Braulio Elizondo que dice hay opciones laborales en el país para Python o sea para alguien recién salido de LA y sin experiencia cómo está el mercado de si estamos hablando de que Python se puede usar casi que para todo creo que las opciones laborales deberían ser bastantes pero no de hecho la carrera que más está creciendo a nivel mundial es análisis de datos esa es la carrera que hoy por hoy está creciendo pero en forma vertiginosa sobre todo con eso de la pandemia y pospandemia porque todos los patrones van cambiando la conducta de los consumidores va cambiando y se necesita mucho análisis sobre eso y análisis de datos uno de los componentes más fuertes es exactamente Python programación dicho eso bueno las posiciones van desde junior en adelante obviamente si yo solo tengo Python pues probablemente encajo una posición junior si a eso le da Python le agrego SQL que es base de datos pues la posición va subiendo y si le metemos un idioma más sube la posición pero hay de que hay oportunidades hay demasiadas le puedo decir que si usted se mete a LinkedIn ahorita y pone Python Costa Rica mínimo mil posiciones le van a salir es algo que está creciendo mucho te sirve te sirven mil opciones de trabajo te sirven mil muy bien eso es importante profe verdad digamos claro Python uno puede irlo desarrollando porque como usted dice va evolucionando pero también usted puede ir complementando con otras otros programas y otras carreras exactamente de hecho yo siempre recomiendo a todas las personas que complementen verdad porque porque cada una de esas son estrellitas en el currículum suyo cada una de esas le da una mayor valía a usted y además vean el problema con Python y el trabajo es este hay demasiada oferta para la demanda de programadores incluso muchas empresas comienzan a buscar en Costa Rica y se expanden a otros países porque no hay tanta gente y esa es la realidad del mercado o sea hay dos opciones también usted se puede cotizar si es muy muy bueno verdad o hay más posibilidad para que la gente que no está haciendo nada tenga una fuente de ingreso por medio de Python y todo lo que pueda complementar de hecho hemos tenido estudiantes que hasta se han unido ahí y hacen soluciones programitas que ellos digamos para compañías específicas o personas jurídicas ahí específicas ejemplo alguien tiene un supermercado y necesita como hacer un sistemita de control de inventario y demás yo he tenido estudiantes que se tiran ahí a freelance y comienzan a hacerles programitas a esas personas muy bien está muy bien por mi propia red social esa es mi misión exacto es mi tarea voy a quebrar a Instagram y voy a hacer yo el nuevo también se hace con Python ¿cómo se va a llamar esa red social todavía no le tenemos nombre y no lo voy a decir porque es parte del secreto que me roban la idea vea dice aquí Fercho Rosales ¿dónde puedo iniciar a estudiar Python? bueno puede estudiar aquí con nosotros en VLA soy ingeniero industrial me recomiendan complementar el industrial con Python sí claro claro definitivamente porque una de las áreas también que se ve mucho en ingeniería industrial es la mejora de procesos digamos ingeniería industrial uno acude a los ingenieros industriales para mejorar procesos y una de las formas de mejorar procesos es la automatización y Python es ideal para automatización muy bien muy bien Tau vea le tengo reto papá vamos con preguntas vamos a jugar porque si en este programa jugamos también aquí ya aprendimos aprendimos bastante ahora queremos ver qué tanto aprendieron y pusieron atención así que es más usted y yo porque las preguntas las hizo el profe de materia vista yo no sé el profe sabrá el profe fue el que hizo las preguntas yo no tengo aquí es más yo voy a también tratar de ver si pego algo porque verdad yo no tampoco sé este ok ahí estamos verdad estamos en pantalla completa ahora sí verdad ahí ahora sí un colorcito cada color tiene una pregunta con opción negro negro ok empezamos desde arriba ok me gusta esto vea dice python es un lenguaje a compilado ve interpretado se no requiere ni compilarse ni interpretarse o de ninguna de las anteriores corre tiempo el profe me va a dejar a mí la vi entonces así la vimos que dice el público ustedes también en la transmisión pueden comentar yo diría que es interpretado cuál quieren que es cuál interpretado ok la B se queda con la B respuesta definitiva Tau la B si no te quiere repasar vamos a ver si Tau contestó correctamente y muy bien qué susto muy bien muy bien ahora vamos también porque solo yo si voy yo también pero yo si estoy bueno es que yo llevo un poquito también pero vamos a ver voy del otro lado yo voy con la verde dice python bueno creo que vamos a terminar este programa el día de hoy acá verdad gracias por sintonizarnos yo sé es que no me salió la única que me sé de dónde viene el nombre python pero ok pero si este le gustan estos maes yo creo que voy a irme por la D respuesta definitiva la D Países Bajos Holanda o ahora bueno conoce Países Bajos dice aquí Marcela Leandro que es la C bueno no dice que es Países Bajos también Marcela Leandro vamos a ver si Marcela y yo estamos conectados no usted le copió a Marcela que es diferente no señor yo le dije eso antes de ver el comentario a Marcela claro bien una y una papi una y una tiene mejor voy a ir por la gris es gris la gris ok la gris dice referente a la licencia de Python tiene un costo de 100 dólares anuales B es gratuita para estudiantes profesores es código abierto D se descarga con una donación voluntaria pierde con esa maes es la más fácil de todas pero vamos a ver que dice que dice el público cuál se queda Tau dice Marcela que es código abierto copiando copiando Marcela acabo de ingresar acabo de resolver no se lo resuelvo con Python resuelvo aquí problemas técnicos código abierto dice familia carrillo barabona que es la C también vamos a ver y si está muy fácil está muy sencilla copier voy con la naranja voy con la naranja es que a mí me toca la más difícil eso está arreglado está mañado o sea no es la que le toca a la que me toca a mí cuál de los siguientes códigos está correcto está fácil también print hola print hola cuál es la diferencia entre ah que la P está mayúscula la C print y sin las comillas y la D print sin comillas del todo no sé a dónde este ok vamos a ver qué dice el público yo me voy a quedar y bien recuerdo con la A no estoy viendo los comentarios no estoy viendo los comentarios pero creo si bien recuerdo este creo que es la A ok ay Jesus vamos a ver esto está ahí suave qué pasó qué pasó aquí ok la A dice que es estoy volando papi no le soplaron fue el volando volando papi es más nadie ha puesto eso en los comentarios ¿por qué? ¿por qué esa? esa no es la pregunta Tavo esa no es la pregunta eso no estaba ahí yo respondí le podría que usted explicara a Ariel bueno habían dos cosas ahí print en mayúscula y minúscula las funciones en Python son en minúscula en mayúscula no lo reconoce como función es minúscula y lo otro es que hola como tal es un carácter bueno es una palabra es un carácter que es alfanumérico y los caracteres alfanuméricos se ponen entre comillas por eso era la yo sabía todo eso pero quería que el profe lo explique mejor el profe lo explica mejor entonces obviamente voy a dejar que él lo explique verdad este Tavo escóvese azul 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 como el mar azul la filosofía de Python hace hincapié en tener un lenguaje similar al español lenguaje altamente complejo lenguaje sumamente elegible lenguaje similar al holandés idioma de su creador yo diría yo diría que es es que estoy entre el C y el D puedo pedir comodín no hay ni el pastel ni el pastel yo diría que es lenguaje sumamente elegible la C se va a quedar con la Z Tavo si nadie ha fallado hasta el momento bueno hay fallado dicen aquí la gente que es la C y la C muy bien no porque es que también me puse a pensar porque obviamente lo que busca Python es que sea fácil qué presión porque ahora queda la última para mí y si yo pierdo esta pierdo ya me van a hacer perder y apuesto le apuesto que esta es dificilísima no la abierto y ya yo sé que esta es dificilísima la más difícil es para mí no pues cuál vean el nombre de Python ay papá igual pierde voy ahí este esta es la D la afición de su creador por los humoristas británicos Monty Python Circus Monty Python que es una serie viejísima de comedia papi yo le puedo dar una lección también de aquí de ¿cómo es que se llama? de historia de historia televisiva papá pero voy a leerles todas ah el creador tiene una serpiente Python en este caso sería una serpiente Pitón pero está muy bien ¿verdad? el creador fue mordido por una serpiente Pitón en honor a Pitón hija de Gea en la mitología griega eso podría ¿verdad? más de uno es iría cualquiera si exactamente y la D la afición de su creador por los humoristas británicos Monty Python Circus es la número D tan seguro la número D digamos eso sería un error ¿verdad? que en el lenguaje y a usted le dice ¡meh! es ese ¡meh! muy bien papi estamos en todas en Python estamos en todas pegamos todas 10 de 10 ¿qué más se le puede pedir a la vida? ser manudo y ya no, no, no morado estamos bien estamos bien vamos a ver si alguien para ir despidiendo ya si alguien del público tiene alguna última duda consulta bueno ahora sí muy importante si usted quiere estudiar Python y usted ya vio que puede programar videojuegos que puede programar en la red social que puede programar cualquier cantidad de cosas si está interesado tenemos el curso de Python acá un L un ULA donde ustedes pueden adquirirlo a partir de 50 dólares al mes sí tenemos financiamiento sin intereses a partir de 50 dólares al mes usted puede adquirir el curso digamos de lo que es Python donde va a estar aquí con el profe Gerardo ¿cómo son las clases? ¿son dos veces a la semana? ¿una vez a la semana? ¿dos veces a la semana? bueno usted profe que sabe más comentenos el contenido qué es lo que la gente ve y los horarios del curso sí bueno hay dos modalidades si es en tres semanas son dos veces a la semana tres horas y también hay los sábados que es como una clase más intensiva de cuatro horas y media cinco horas casi se ve todo lo que tiene que ver con los exámenes de certificación para Python pero además nosotros en ULA agregamos temas que son como específicos a ciertas carreras que tienen mucho trabajo mucha demanda por ejemplo análisis de datos hacemos ahí una introducción a análisis de datos hacemos introducción a la parte de networking para la gente que trabaja en redes para que puedan hacer solución de problemas en redes y también lo que es interacción con bases de datos en este caso SQL muy bien bueno Dariel me permite agregarle algo como alumno o sea obviamente lo tiene Python pero tienen todas las clases de ULA y esto creo que es es un detallazo porque bueno el profesor en mi caso yo no he podido estar en las clases presenciales en clases siempre quedan grabadas el material que se ve también los profesores lo suben a su correo y a usted le queda el material si usted no entiende algo puede volver a repasar después le hace la consulta al profesor verdad pero el material siempre queda ahí y en el caso del profe Gerardo el profe sí es así la clase digamos la que yo recibo es de 6 y 30 no hay 30 usted el otro día tempranito ya está la clase ya ahí está está montada y entonces uno tiene el material muy fresco si usted quisiera repasar otra vez y bueno el financiamiento como les decía es a partir de los 50 dólares mensuales que es sumamente barato 50 dólares a veces se los gasta uno un sábado en la tarde yendo al cine entonces mejor agarramos esos 50 y los aplicamos para estudiar y para meter un nuevo este de un nuevo conocimiento que a la postre ¿cuánto anda un salario más o menos de alguien que que trabaja en Python profe? híjole es variable con empresas pero pero un rango mínimo como que son 3 mil dólares digamos en una posición muy junior pueden andar en los 1.500 dólares pero ahí va subiendo ahora no le pregunte al profe porque ya lo va a exponer nada más quiero aclarar no le estoy preguntando cuánto gana estoy diciendo cuánto gana una persona que está iniciando por ejemplo yo aprendí Python y ahora quiero empezar a trabajar 1.500 dólares dice usted que es como lo que la gente inicia igual 1.500 dólares está súper bien claro claro no no de hecho está por encima de la media para cualquier posición entrando muy por encima lobradísimo digamos pero bueno imagínense si ustedes invierten 50 dólares por mes y se pueden llevar un salario de hasta 1.500 dólares para iniciar un chiquillo como yo de 20 años 1.500 dólares para iniciar hace 30 pura vida Dios lo bendiga ¿Vos cómo vas con este curso que has aprendido hasta el momento? ¿Ya has hecho algo? Sí estoy estoy repasando no he podido estar en muchas presenciales pero estoy muy emocionado yo lo que voy a resaltar es eso y no es por echarle la brocha al profe pero el profe lo motiva a uno a tener más ganas de seguir conociendo más de ese mundo de Python y eso entonces me tiene muy entusiasmado salir a ser mi propia red social muy bien ok y usted aquí donde lo ve el profe es todo gamer hace un poquito se mandó a traer una manivela y todo para jugar gran turismo y toda esta vara y tiene así al principio lo vi con las asientos las sillas todo o sea no lo ve tiene mejor headset que uno y todo yo ni headset tengo muy bien profe muchísimas gracias por sacar el atleto y por acompañarnos un placer igual bueno la gente ya sabe aquí en el curso el profe los va a recibir con los brazos abiertos la clase como dijo Yatavo son súper buenas súper amigables ustedes van a aprender bastante el profe explica bastante bien y si quieren escribirse hoy mismo bueno ahí se van a estar poniendo también en los comentarios los links para que ustedes puedan ingresar y hacer todas las consultas con referente a lo que es ya el financiamiento y lo que es la plata ya para meterse en el curso y como les digo son cursos que con 50 dólares al mes ustedes pueden iniciar y también están los VLA packs que los VLA packs son paquetes de cursos que se complementan entre sí para que ustedes salgan todavía mejor preparados y esos van desde los 100 dólares por ejemplo está el técnico que trae Cisco este Amazon Web Services Linux y otros ahí y se les regala inglés verdad también para que vayan también acompañados y ustedes pueden pedir también el que ok yo quiero Python y quiero este otro y les regalamos también ahí verdad entonces también están los VLA packs y la información para que la la busquen acá en nuestras redes sociales como VLA Latam así lo buscan en Instagram y en Facebook también y ahí está toda la info para que ustedes si tomaron la decisión hoy si crearon esto y dijeron esto me interesa bueno ahí está entonces la oportunidad para que estudien Python profe muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y Tabito también muchísimas gracias por sacar el rato y estar acá con nosotros compartiendo no muchas gracias por la invitación y que viva la liga este esa parte la editamos verdad este Joel porfa la cortamos ahí porque aquí somos ganadores verdad este es una empresa liga liga bien profes Ariel vea que líos colores no 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 por eso nos vamos verdad ya 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 se me van a ir por otro lado hasta luego que la pasen bien gente muchísimas gracias esto es el BLA show vamos a estarlo haciendo este los miércoles al mediodía con diferentes invitados hoy tuvimos a Tavo Gamboa próximamente vamos a tener otros este invitados por acá también profesores para que ustedes aprendan un poquito más de los temas y este bueno este fue el de hoy que fue dedicado a lo que es Python recuerden nuestras redes sociales como VLA Latam así nos buscan en Instagram en Facebook en todo lado y si tienen consultas acerca de los cursos de cómo matricular bueno ahí van a estar también nuestros compañeros asesores ayudándoles sin más muchísimas gracias yo soy Daniel Weysa me despido y nos vemos próximamente en otro BLA show que la pasen bien y que tengan linda tarde chao